Chevrolet, Find New Roads, presenta en Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día ya 19 de junio de 2015. Saludando oyentes en Colombia en el exterior, selvas, montañas, ríos, islas, pensionados, secuestrados, desempleados, amas de casa, gente que prepara el fin de semana y por supuesto a los siguidores del fútbol que hoy conoceremos entre todos, los primeros que avancen del grupo A, que tiene doble jornada. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Bernal? Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para iniciar. Pensar que después de la victoria de Brasil en este momento, si se llegan a apretar los empates, estamos eliminados y muy cruel. Así es. Muy cruel. Confiemos en que ganemos. Y tenemos que ganar, porque como los otros van a jugar a segunda hora... Se van a mangualar. No podemos darle chance de que no hagan cositas extrañas. Hay un... Hola, Iván, esto sí. Carlos Muscos dice que hay un estadio aquí en Chile, en Concepción, que se llama Esther Roa. Y yo el nombre de una señora no... No, no tengo ni idea. Tampoco. Que el señor Hernán Forero, quien es habitual de este programa, nos cuenta que en Santiago de Chile hay una librería que llama la librería Lolita, de propiedad del periodista escritor Francisco Mouat, y que hay libros de fútbol en cantidades. Los autores están Roberto Fontana Rosa, Saqueri, Juan Viloro, Martín Caparrós, Osvaldo Seriano, Rodolfo Braseli, Eduardo Galeano, que podemos ir allá, hombre, vale la pena. Bueno, a propósito de libros, lanzaron anoche en Sao Paulo un libro sobre la historia de Bellini, el capitán brasileño. De Hideraldo Bellini. En la portada está el hombre levantando la copa, y fue el primer jugador que institucionalizó esa forma de subir la copa. Pero me llama la atención que uno de los presentes en el lanzamiento fue Dino Sani. Y entonces dijo Dino Sani, no quedamos sino seis jugadores vivos, que son Dino Sani, Mazola, Moacir, que vive en Ecuador, Pelé, Pepe y Zagallo. Seis nada más. Yo le había dicho con relación a la muerte de Sito, que no quedaban sino dos, ahora aparecieron otros cuatro. No, no, tiene usted razón. ¿De la santo? ¿Era titular o qué? Ah, de santo. Del santo eran dos, pero de la selección quedan Sani, Mazola, que vive en Italia, pues Altafini. No, 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 yo le dije, de Cito, dos de la selección, entonces estoy equivocado. Del santo. Porque, porque Zagallo no jugó en Santos. Tiene usted razón, pero entonces queda claro, dos del santo sobreviven, Pelé y Pepe, y quedan vivos también Zagallo, Altafini, Dino Sani y Moacir. Bueno. Yalmín Burgos escribe un dato histórico muy interesante, dice, ningún jugador ha logrado marcar diez goles en una sola división de la Copa América. El récord de momento son los nueve, el brasileño Jair, de 1949, del argentino Humberto Maschio, y el uruguayo Javier Ambrois, en 1957. Desde Pérez, con 8 de tanto, en el 59, la mejor marca de semana ha sido la de 7 de Adriano en el 2004, la verdad, y en este torneo no sé quién ha ido, 5, ni 5. Pues el máximo es Vidal, la joya de Vidal que tiene el 3. La joya de Vidal. ¿Cuál rey Arturo? La joya de Vidal. Hombre, ese que usted mencionó, Ambrois, jugó en el Cúcuta Deportivo en sus últimos días. Oígame, Daniel Moreno, tiene usted razón, dice, ¿qué saben de este titular que me encontré en la web Movistar y Une? Tienen todo listo para transmitir el fútbol profesional colombiano, lo publica el tiempo. Pues solamente le digo que a partir del 11 de julio, ETV, sus usuarios del servicio de internet, van a tener a Win Sports, y al tener a Win, pues van a tener todo el fútbol colombiano. ETV ya se vincula con Win. Hoy sacan el comunicado. Y después habrá más noticias. Exactamente, bueno, a ver hombre, Alberto Pavón, es una realidad que Falcao pasa por un mal momento. Perfecto. Hombre, yo no sé, Iván, lo de Falcao. El día que haga, no, es que ya había hecho un gol frente a Costa Rica. Sí. El día que haga, que tenga una rachita, dos goles seguiditos, yo creo que de pronto enderecen también. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué insistir en el jugador que tiene el menor nivel de los delanteros? Si hay otros que merecen tanto, como Jackson Martínez. Este es el pedazo que a mí me queda la duda. ¿Por qué? Porque el técnico está muy interesado en recuperar a Falcao. No es que la selección no se hizo para recuperar a Falcao, ni para recuperar a Perenzadejo o a Menganito, ¿no? No, y además, no tiene que jugar el que mejor esté. No tiene compromiso con el Chelsea, por ejemplo. Pues digo, el técnico. Ya hoy salió que el negocio está hecho, ¿no? Sí, sí está hecho. Esa es una fortuna, ¿no? Es una fortuna que a Mourinho se le dañó el televisor, se le dañó la señal satélite, y entonces no pudo ver la Copa América. Hombre. Porque el nivel de Falcao en los dos partidos ha sido muy flojo. Bueno, hablando de eso, Iván, bonito me pareció el gesto de Jackson Martínez. En su Twitter, felicitó a sus compañeros por el triunfo logrado frente a Brasil. Hombre, Carlos León dice que el Estadio Monumental de Santiago ha sido de buena noticia para Colombia. No solo el triunfo ante Brasil y Copa América, después de 24 años. En las elematorias pasadas, cuando Colombia estaba mal en la tabla, visitó a Chile en ese estadio y ganó 3-1. ¿Recuerda la buena actuación ese día del equipo colombiano? ¿Cuándo allá arrancó el ciclo de Pekerman? Exacto. Hombre, José Mendoza dice, y tiene razón Iván, hoy 19, ¿cómo le parece? Se cumplen 25 años de aquel gol que hizo Freddy Rincón en el Mundial del 90 a los alemanes. ¿Cuánto cumple? 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Hernán? Y recuerda que participaron en la jugada del gol, que lo hemos visto afortunadamente muchísimas veces. Bendito Fajardo, Leonel Álvarez, Valderrama y por supuesto Freddy Rincón. Había hecho gol Libarsky para los alemanes. Una pelota que le mete arriba al palo de la mano derecha a René Guita. Unos chiquiticos que jugaba hoy en el Libarsky. Pierre Libarsky. Bueno, y después Rincón lo regaló ella, pero para que tenga en cuenta, 25 años. Bueno, ayer le quedé en la polémica debiendo a todos los números oficiales de las faltas. Jesús David Perea hizo el esfuerzo y dice que él escuchó a los técnicos y al jugador de Brasil hablando que Colombia pegó mucho. Los números oficiales fueron estos, Hernán. ¿Tarjetas amarillas Brasil 3? Sí. ¿Tarjetas amarillas para Colombia 1? ¿Tarjetas rojas? ¿Una para ambos? ¿Faltas cometidas Brasil 20? Nosotros. ¿Faltas cometidas de Colombia 18? Sí. ¿Balones recuperados de Brasil 21? ¿Balones recuperados por Colombia 84? Por ahí 70 de Carlos Sánchez. ¿Disparos de Brasil 8? ¿Disparos de Colombia 14? ¿Tiros de esquina de Brasil 4? ¿Tiros de esquina de Colombia 5? Es decir, si Dunga hubiera tenido a la mano todos esos datos... No hubiera hablado de esa bobada. Ahora, pero también Iván, hoy aclararon en Brasil, puede ser, o que lo entendieron más, que él cuando dijo que era un equipo con hambre, dio a entender que Colombia tenía eso, hambre, ganas de ganar, y que el equipo de él no tenía hambre, estaba lleno, en que entonces... Yo lo entendí por el otro lado, pensaba que soy yo, yo entendí que no estaba diciendo Marta de hambre. Es lo que quiso decir, estos tienen hambre y juegan, y nosotros no tenemos nada. Ah, es lo que le echó, fue un vainazo a sus jugadores. A sus jugadores. Bueno, Iván, no, ¿qué hacemos, hombre?, porque la gente es así. Ayer se celebraron 69 años de la vida de millonarios. ¿Y qué hubo? Zafarrancho y heridos y todo. No, y me calculan 12.000 hinchas en las calles céntricas. Desórdenes. Pelearon entre los hinchas. Hay uno de ellos de 17 años gravemente herido a cuchillo. Hubo saqueos. No, no hay derecho. Daños a negocios, pedreas. No hay derecho. Problemas contra milenios. Hombre, no, pero qué horror. Usted supo que aquí a la entrada del Estadio Monumental se agarraron dos barras a darse pedradas. ¿Barras de dónde? ¿De quién? Barras de Colombia. No, hombre. Con camiseta colombiana y después lo identificaron que una barra de la América, que una barra del Deportivo Cali, de gente conocida. Y se agarraron, usted supo que agarraron un bus con colombianos que traían drogas, traían éxtasis, traían cocaína. Y armas blancas. ¿Traían armas blancas? No, no. Nada. Estamos muy matados. Mira, hombre. Ah, Iván. ¿Recuerdan hoy un partido que perdimos con Perú? Que nos hicieron goles lobatón y después estuvo... No, pues no vaya muy lejos. El partido que perdimos con Perú con tiros desde los 12 pasos en la última Copa América. También, ¿no? Creo que fue en Córdoba. Sí. Aquí me aclara Claudia Ruiz González desde Londres. Tiene toda la razón, señora. Roger Federer es el modelo exclusivo de Rolex y no Nadal, bueno. O sea, dijo que Nadal, ¿no? Yo dije que Nadal, ella dice que no. Pero creo que Nadal también es modelo de Rolex. Sí, bueno, ella dice que el oficial es Federer. Víctor Hugo Vargas, así como Venezuela y Brasil pueden escribir varias sedes, ¿por qué no escribimos a Santiago de Chile como sea para el presidente de Brasil? Sí, sí. Vamos a hablar un poquito, pero más adelante, de todas las combinaciones que se pueden dar en el tema de clasificación. Es que el grupo de nosotros quedó totalmente ajustado, ¿yo? Bueno, hombre, no hemos... Me mandan la formación de Colombia en esa Copa América, Andrés Rojas Millán, Neco Martínez, que se hizo un gol entre otras cosas, Camilo Zúñiga, Mario Yepes, Amaranto Perea y Pablo Armero, ya van dos repitentes, Abel Aguilar, Carlos Sánchez, van tres, Guarín, Dayro Moreno, Adrián Ramos y Falcao, cuatro repitentes. Cuatro repitentes. Don Keiner Pérez, perdón, tengo un amigo que dice que Tino Esprilla es mejor que Ibrahimovic. Bueno, eso sí ya es opinión del señor. Bueno, él dice, le dicen a él. Bueno, a ver, ¿por qué Vaca Jackson no brilla ni en la selección como en sus equipos? Esa es la pregunta cuya respuesta no tenemos. No creo que se le olvide, ¿no? Pero bueno, esa es la vida. Oiga, Javier Aparicio en la declaración de James, y yo estaba de acuerdo porque muchos decían que el equipo ya estaba eliminado, no. Aquí no se elimina en un partido, aquí en dos se pueden quedar eliminados o en tres, ¿no? Por ejemplo, Iván, Ecuador, Ecuador que juega hoy. Sí. Puede quedar eliminado hoy. No, no, es que ya no hay más, es que juegue su último partido. Sí, su último partido. Y gana, no sé cómo hará. No, no, pero podría quedar con tres puntos, pero con tres no hay chance, no hay chance. Es cierto. Álvaro Castaño dice que los Tigres de México se están reforzando muy duro. Han llevado a Guiñaz de Francia, a Uche de Villarreal, a Rafael Sobis, a Jorgen Damm, a Enrique Esqueda y a Joffre Guerrón. Una banda grande. ¿Todos los jugadores pueden actuar en Copa Libertadores? Sí, sí, pueden ser inscritos. Sí. Hombre, a ver, Luis Carlos Cepeda siempre nos manda datos sobre jugadores, tiempo, tarjeta, en fin. Bien. Hola, Iván, me recomiendan un restaurante aquí en Santiago que se llama El Mestizo. ¿Y qué pasa con El Mestizo? ¿Qué tipo de comida es? No, La Mar. La Mar, que es de la cadena de Gastón Acurio. Llamó alguien del hotel, del restaurante Mestizo, a decirme, oiga, ¿y a ustedes quiénes los invitan a esto? ¿De qué me hablo? ¿Un colombiano o qué? ¿De qué? ¿De qué me habla, señor? Digo, es que aquí están reunidos a Manteles y a Whiskies, Yesurum Bedoya y Rafael Pardo. Ah, bueno, él tiene todo el derecho a cenar con ellos y ellos con él. ¿Pero no? ¿Los políticos se le arriman al fútbol siempre? Hombre, sí, es que el fútbol es un buen vehículo para uno hacerse importante, ¿no es cierto? Eso irán los políticos, pero le quiero decir que Rafael Pardo es futbolero, lo ha sido toda la vida. ¿Ve a Santa Fe? Va al estadio el campeón a ver a Santa Fe, entonces no me extraña. Bueno. ¿Ah? Porque, por ejemplo, a Petro no le interesa el fútbol, para nada, él ni entiende qué es eso. Aunque patrocinó los equipos con Bogotá Humana. Pues sí, pero no, no, y hay que decir algo. Con Petro, Alcalde, Millonario y Santa Fe han salido campeones después de muchos años. Ah, bueno. Para que vean cómo se van los jueces. Ahora, eso no es cosa Petro, ¿no? Sencillamente dio la coincidencia. Bueno, usted no se imagina la felicidad en el Perú con el triunfo frente a Venezuela. Porque los peruanos resucitaron, están en la pelea, ¿no? Y en este momento el colero del grupo es Colombia, que es lo peor de todo. Sí. Bueno. Nos pregunta Jimmy Daniel Ávila, nos pregunta que cómo son las vías de definición en caso de empates. Vuelvo a decirlo. Número de puntos. Puntos primero. ¿Ya? Después viene diferencia de goles. Sí. Después viene mayor número de goles a favor. Es cierto. Después viene... Goles entre... No, no. Resultado entre ellos. Resultado entre los equipos empatados. Es cierto. Si es de dos equipos. Sí. Si es de tres, no. Si es de tres, un sorteo. Bueno. Hombre, allí... Y se puede dar todo. Se puede dar cuádruple empate a cuatro puntos. Sí. Se puede dar dos equipos con seis puntos. Si hay ganadores en los dos partidos. Iván. Ayer vi al loco Abreu. ¿A quién? ¿A qué equipo chileno va a firmar? No. No. Estaba aquí. Ahí lo vi en televisión al flaco. Pero... Ah, lo vi en televisión y creí que lo había visto aquí en el hotel. No, no. Está aquí. Está en el hotel acá. Está en la torre de los brasileños. En la torre donde están ellos. No. Le quería contar. El compañero de Teo Gutiérrez, que se llama Rodrigo Mora, uruguayo, se va para Arabia. Definitivamente seguirá su carrera en Al-Nas. ¿En Abreu? No, ese Mora, el compañero de Teo. Sale de River, sí. Sí, señor. Y entonces así liberan el grupo de extranjeros para que llegue otro uruguayo. Tabaré Viudes, un juvenil. Sí. Ese llega... Si me Daniel Ávila... Nos pega una bajada de caña. Mire esto, dice... Viendo las imágenes de la pelea, empezó cuando Armero recibió un pelotazo por la espalda por parte de Neymar. Sí. Lo cierto es que Neymar no tenía intenciones de pegarle a Armero. Solo tiró al arco y casi al mismo tiempo pitó el árbitro del final del partido en todos los medios de comunicación colombianos que no le mientan más a la gente diciendo que Neymar es un provocador. Y así como Neymar se tiró al piso cuadrado, le conté tres tiradas. Qué regaño nos pegó, pues, este tipo. No, pero está equivocado el señor en algo. El respeto a lo que él vio. Pero yo lo que vi fue que Armero levantó los brazos a celebrando. Y Neymar le tiró el balón. O sea, que el balón no estaba en juego. No, no estaba en juego. Eso uno. Y dos, Neymar, no sé si en la cámara lo habrá mostrado, Neymar le había pegado un cabezazo y había insultado a Jason. Y antes le había dicho a Zúñiga. Y eso lo hemos usado hoy todos. Y eso está en Twitter, está... Y dice, después me llamás y un madrazo. Mire, Iván, le recomiendo a este oyente y a varios, la televisión española hizo un montaje, no, montaje no, hizo un resumen del incidente Neymar-Zúñiga. ¿Por qué? Porque Neymar juega en España. Eso lo hicieron hacer en Madrid, según usted. Sí. Pero bueno, lo hicieron, lo montaron y traducen lo que le dice Neymar a Zúñiga. Le señala que después lo llama por teléfono, haciéndole reclamos, ¿no? Después lo insulta y tal. De manera que está, yo creo que está en YouTube ya. No, ese muchacho es un muchacho totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado. Y es que además, Iván, él es el responsable, todo el peso de Brasil está ese en él. Yo entiendo el problema del hombre, nadie le ayuda, nadie juega. Lástima, por ejemplo, para Brasil, que no hubiera podido juntar a Robiño con Neymar. Y yo creo que Robiño es el que va a entrar. Evelio Arias dice, ¿cómo añaron los brajileres a su máxima estrella? El español Carvalho. Velasco Carvalho. Velasco Carvalho. Hola, Iván, pero en Europa sí le paran bolas a la Copa América. Así como de reojo. Sí, sí le están parando bolas. Por lo menos el diario El País tiene un enviado y publica crónicas de los países y se hacen artículos. El diario El País sí le para bolas, le para bolas. No todos los medios, por lo menos los españoles sí. Claro, porque tienen jugadores jugando. Ahora, a propósito de medios, en Italia están conmocionados por el tema de Vidal. Y dicen que el jugador se depreció con su acto de indisciplina. Cerca de un 60-70% que no encuentran comprador. Y la Juve quería salir de él. Señor, permítame, hacemos una pausa en el Pulso de Caracol. Ya regresamos al Pulso del Fútbol. Chevrolet, Find New Roads. Chevrolet, Find New Roads. Presenta en el Pulso del Fútbol la figura de la Copa América. La figura de la Copa América. No se ve todavía, Iván, la gran figura de la Copa América. No. Yo diría que como figura habría que hablar del conjunto, de grupo. Y si es así, puede ser la selección de Argentina que hasta ahora muestra que es, si no la más opcionada, la que mejor fútbol tiene. O sea, tiene mejores jugadores metidos en el cuento, ¿no? Es la que mejor ha jugado, ¿no? Sí, sí. Como figura también me parece que Uruguay lo ha hecho bien. Ahora, en el nivel individual, Vidal ha hecho una buena Copa América. En la parte futbolística. Ah, y le confirmo, Vidal va hoy. Vidal va hoy, el que está en duda en Chile es Alexis Sánchez. Sí. Tiene fatiga muscular. Y dicen que el reemplazo es un señor que se llama Enríquez. No lo conocía, no lo tenía. Yo tampoco. Ángelo Enríquez. Bueno. Señor, mire, hablemos también de la selección colombiana. Y como siempre pasa, al lado, al pie de ella está don Diego Rueda. Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Peláez, Iván, a todos los oyentes de Caracol Radio. Hoy James ha regresado en parte del entrenamiento de Colombia luego de su ausencia de ayer por el golpe sufrido ante Brasil. Se espera que no tenga inconvenientes para ser titular el domingo ante el cuadro dirigido por Ricardo Gareca. Colombia volverá a entrenar mañana en San Carlos de Apoquindo y viajará en la tarde a Temuco, donde tendrá conferencia de prensa en la noche el entrenador José Néstor Pekerman. Ustedes recordarán al nene, a Teófilo Cubillas. Le consultamos si Perú hoy realmente tiene un jugador que en el medio campo pueda generar para sus delanteros. Ese es el que está faltando ahora últimamente. O sea, aparecen muchos chicos, casi todos los partidos cambian. Y decirte uno me cuesta. Uno que alimente a los otros, a los que mencionábamos anteriormente. O sea, no se sienten ellos alimentados, servidos. Y espero que el nuevo técnico Gareca haya descubierto alguno de estos jugadores con esas características para que podamos aspirar a tener el éxito que tuvimos en la anterior Copa América. Hasta ahora mirando los jugadores que no han tenido minutos en la Copa América por Colombia están los dos porteros emergentes, Camilo Vargas y Cristian Bonilla. Los cuatro defensores emergentes tampoco. El caso de Santiago Arias, Carlos Valdés, Pedro Franco y Darwin Andrade. Todos los mediocampistas han jugado y el otro que no ha tenido posibilidades es Luis Fernando Muriel. Esperamos entonces novedades de James Rodríguez en estas 48 horas para el juego ante Perú y que se recupere porque Colombia hoy lo necesita. Sí, pero la verdad es que se citan 23 jugadores de los cuales terminan actuando 14 o 15. Además, Iván, siempre hemos dicho a equipo ganador no le toca. No, 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 y él hiciese con Falcao, él tiene un compromiso creo que moral con Falcao. Yo no sé de qué tipo el compromiso, pero Falcao él juega en detrimento de quien anda mejor que Jackson. Hombre, no, le quería decir esto. Maradona le dio la bendición a Tevez para que vuelva. A Maradona le dio la bendición. Hola, ¿y ese payaso no ha venido por acá? Que yo sepa, no. Está por aquí en Argentina, por allá. No, ese no lo reciben por acá mucho. Y además, curiosamente, en Telesur, donde él estuvo la vez pasada, no está. No, no está, porque por ahí hemos visto a Víctor Hugo y no... Sí, yo sí. ¿O será que sale desde Buenos Aires? Ah, pues, no, tendría que haber... No, no vamos a averiguar, pero no vamos a expresar en el hombre. Óyame, Iván, le tengo bastantes novedades del fútbol de Colombia. Sí, sí, pero después de la pausa, porque recordemos que el campeonato reinicia el 11 de julio. Eso es, terminando este cuento, nos vamos de una. Señor, pero sí, tiene usted razón, este mensaje. Chevrolet, Find New Roads, presenta en el pulso del fútbol, la noticia de la Copa América. Ah, primero el de la Copa América, la noticia. Hoy tenemos dos juegos, volvemos en doble jornada. Hoy cierra el grupo a sus operaciones. Tendremos juego a primera hora en Rancagua. Sí, va la selección de México, Iván, hoy a primera hora. Contra Ecuador. Exactamente. Ese partido va a las seis. Hora chilena. Hora chilena, cuatro, hora colombiana. Hora colombiana, sí. México va con Corona, Flores, Ayala, Domínguez, Valenzuela, Velarde, Medina, Guemes, el Tecatito, Corona, Martías, Bozo y Jiménez. Y Ecuador, que se ha eliminado, tiene a Domínguez, Paredes, Aquilier, Erazo, Ayoví, Fidel Martínez, Novoa, Pedro Quiñones y Jefferson Montero, Bolaños y Valencia. Hombre. Sabe que a mí no me ha disgustado Ecuador, por eso que ha jugado bien. Dos cositas. Ese que llama usted Tecatito, ¿es qué dice usted? Sí, Tecatito, por lo que es una cervecita chiquita. Es hasta ahora el jugador de esta selección que está confirmado para la Copa de Oro. Debe haber otros. Pero este que es titular va a ser. Y le tengo una pregunta. Cuando hubo técnicos colombianos en Ecuador, Ecuador llegó a Mundiales. Sí. Ecuador fue protagonista. ¿Será que de pronto se regresa el fútbol ecuatoriano? Bueno, no creo que van a sacar a Quinteros, la verdad no creo para nada. Se supone que esto es el ensayo para la eliminatoria. Pero vamos con la selección de la segunda. La chilena que define hoy su primer lugar en este grupo. Ya les adelantamos que Vidal va a estar. Vidal, Alexis Sánchez en duda, pero Vidal, vamos a ver cómo recibe el público a Vidal, que ha sido por la noticia durante estos dos días. Críticas durísimas a San Paoli. Pero bueno. Va así, hay un cambio de módulo táctico en Chile. Eso va a la noche y media. Va a jugar con cuatro defensas, sí. Ocho y media. Eso va a la noche y media. Va, bravo al arco. Sí. Isla, Medel, Jara y Beseyur van en defensa. En el medio aparecen Díaz y Aránguiz, Vidal, Valdivia, Vargas y Enríquez. No dan a Alexis Sánchez para comenzar. No. Mientras que el equipo de Bolivia va con la nómina tradicional, Quiñones, ese muchacho tapa bien. Hurtado, Centeno, Raldés y Morales en el medio Bejarano y Chomaceiro, que dicen Chomaceiro y se parece yo. Chiquitico y cuadradito, se parece. Uno meto más arriba, el sueco Smedberg, con Pedriel, Moreno Martins y Licio. ¿Por qué dice usted el sueco? Porque es descendiente de suecos. Y con el mismo apellido, Smedberg. Bueno, óyame, Iván, el tema de... Ese partido lo dirige Andrés Cuña. Fíjense que ya hay árbitros repitentes y el nuestro no aparece repitiendo. Ay, Raldán. ¿Ese partido va en el Monumental de Santiago? ¿Gran entrada va a haber hoy viernes? No, 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 en Nacional. ¿En Nacional, perdón? En el Nacional, sí. ¿En el Grande? En el Grande. Allá van hoy. Y meten hoy 55 mil, 60 mil. Allá está la primera fila Doña Bachelet, acompañando a su selección roja. Tengo un ratito que me salto de la Copa América y es el siguiente. A ver. Se hizo el cómputo de las mejores entradas, los equipos que más gente llevaron en Europa en la temporada. Ah, en Europa. El Borussia Dortmund, 80 mil 424, le caben 80 mil 500. O sea, en promedio dice usted. Promedio. 80 mil 424. El segundo lugar lo tiene el Barcelona, 77 mil 650. Con la diferencia que al estado del Borussia Dortmund le caben 80 mil 580 y está prácticamente lleno. El Barcelona le caben 90 mil y no meten sino 77 mil 650. El Manchester United llevó un promedio de 75 mil 535. El Bayern Múnich, 72 mil 880. Y el Real Madrid, 72 mil 600. Bueno, le hemos prometido novedades del fútbol de Colombia. A ver. Aquí las tiene. Fernando Uribe definitivamente va al Toluca de México. Ah, se fue para el Toluca. Se fue para el equipo mexicano. Vale. Pavone, un 9, ¿se acuerda de un 9? Sí, que quería independiente Santa Fe, no llegó. No, definitivamente no va. Pero en cambio Santa Fe logró extender el préstamo de Morelo un año más. Entonces se queda Morelo. Bueno, Harold Martínez, un lateral que no hemos conocido, Bahu Caramanga, le metieron dos fechas de suspensión al independiente Medellín. Jugará puerta cerrada y el Cali una fecha. Sí, recordemos que lo del Cali fue por una moneda sobre el portero de Antony Silva y lo del Medellín por disturbios internos. Qué horror. Bueno, le paso... Ah, bueno, Reinaldo Rueda empezó a trabajar en Guarni con 27 jugadores. Tiene que hacer salidas. Sí, ahí entró Jimmy Chalá, ¿no? Sí. Bueno, de menor, el envigado lleva a un muchacho del Cortuloa, de apellido Ortiz. No tiene que hacer nada de la posible negociación de los jugadores del envigado para el Independiente Medellín. Sí, ya está, ya pasaron. ¿Ya pasaron? Brian Angulo, no, Angulo creo que se llama, no es el nombre. No, Gil Marangulo. Gil Marangulo, Saiz, un defensa. Eso es muy bueno. Un muchacho... Ángelo. ...Burbano y Ángelo Rodríguez. Tengo la duda si ese Burbano no es el que estaba en México, pero bueno. No, no, no es. No es. Hombre, y el Tolima vuelve a traer a un pelado, yo lo vi muy buencito, debe haber madurado un poco, paraguayo, Rogerio Lechwis. Sí, un volante. Bueno. ¿Lo vuelven a traer? Sí. Wasson Rentería llegó a la equidad. Gustavo Bolívar, al Cúcuta. No le puedo tener más novedades del Colón. Hombre, y murió en Barranquilla, Carlos Rodríguez. Usted me dirá, ¿y quién era? Fue de los primeros jugadores del Atlántico de selecciones, don Carlos Rodríguez. Yo no estoy seguro si fue el Sporting de Barranquilla o el Junior, pero Carlos Rodríguez estuvo en la previa a los campeonatos profesionales. Yo les tengo una noticia grande de Carlos Baca. ¿Qué? Resulta que la prensa italiana, la Gaceta de los Sports, dice que la Roma va a pagar la cláusula de rescisión de Carlos Baca, 25 millones de euros, y que iría al fútbol de Italia para juntarlo con Ibarbo. ¿Con Ibarbo? Porque hoy la noticia, Iván, es que Agüero, que está aquí, parece ser que sí va para el Real Madrid. Aquí estaba Pellegrini, mirando a sus jugadores. Lo vimos en pantalla varias veces a Pellegrini, el ingeniero. Bueno, él tiene varios, ¿no? Tiene Zabaleta, tiene Agüero, tiene a Fernandinho. Imagínese usted las joyas que tiene aquí. Entonces, ¿será que hay Agüero? Yo lo que no sabía, Iván, es que el Atlético de Madrid el año pasado bloqueó la llegada de Agüero. Agüero al Real. Alguien le dijo a este Florentino, hombre, no, no conviene, porque recuerden que Agüero fue el jugador del Atlético. Sí. Pero bueno, ya pasó un tiempo y entonces... Ahora sí lo pueden... Ahora sí lo pueden llevar. Bueno. Yo lo único que sé es que el Real Madrid, algún galáctico de esos, alguna estrella tiene que llevar porque no se van a quedar. Siquiera me dijo. Acaban de bautizar una galaxia con el nombre de Cristiano. No, pues qué belleza. No, no. No, no, ese tipo dice pase a la posteridad en ese ego inmenso que tiene. Ese es otro Iván que en esa selección de Portugal o está muy solo o algo le pasa, ¿no? No, es que a ver muy bravo. Bueno, óigame. Hay un jugador. Ah, y hay otra noticia. Teófilo Gutiérrez está cerca de Corinthians, pero muy barato me parece la cotización. Tres millones de dólares. Muy barato. Por el cincuenta por ciento. Ah, por el cincuenta por ciento. Pero ahora sí seis millones de dólares. Imagínense, Carlos Baca, veinticinco millones de euros y Teófilo apenas seis millones. Hay mucha diferencia en el... No, en el edad no hay mucha. No, eso también tiene que ver con el apoderado. Eso sí, me parece que es culpa de Pachón. Pachón, Pachón lleva el bulto. Óigame, hombre, estoy por averiguarle a Pachón lo de Carbonero, a ver de quién. ¿Dónde anda Carbonero? El Sesena. Pero ese es de Roma. El de la Roma, sí. Está cedido. Bueno, le quiero confirmar. ¿Y por qué no lo trajeron? ¿Se rompió la amistad entre Pachón y los hinkis y no trajeron por eso? Porque Álvarez Balanta era de hinkis. Hombre. Pero me dicen que Carbonero también era de hinkis y Pachón. Pero le tengo un dato más gordo y más grande. Hoy los diarios argentinos revelan, y creo que los españoles también, muestran fotocopia de las transferencias que hicieron los de la Conmebol, firmando las transferencias Nicolás León. Concretamente el caso que presentan en el diario ASS, y está ahí en la página, si pueden entrar y navegar, porque navegar en ASS es casi que imposible. Se puede nombrar ASS Colombia. No, no, eso es casi que imposible. Eso aparece en comerciales por un lado o por el otro. Se te mete y sale la información muy mal manejada de la página. No, no digas comercial, porque entonces se pone bravo el gordo 10. Y aquí también hay mucho comercial. Siga, señor. Bueno, entonces le cuento que el tema es que Japón presentan un caso concreto. ¿Japón? Japón le regala a la Conmebol. ¿Le regala? Sí, dona a la Conmebol o le envía a la Conmebol un millón quinientos mil euros por el concepto de haber votado favorablemente el campeonato mundial que se hizo en Japón. ¿Un gesto de agradecimiento? Sí, es una coima. ¿Gesto de agradecimiento? Una coima. ¿Quién recibió ese billete? Recibió el cheque Nicolás Leos. Nicolás lo recibió en la cuenta de la confederación. Ah, estuvo bien. Se giró un millón doscientos mil para él. ¿Cómo así? ¿Iba a sacar plata? Nicolás recibió, dice AS, un millón doscientos mil para él. Una transferencia. Le mandó doscientos mil a una colombiana que sirvió, no dan el nombre, no es la esposa de... Que es colombiana. Que es colombiana, María Clemencia, no dan el nombre. A una colombiana que sirvió de enlace entre la confederación suramericana y el presidente... ¿Y cuánto le dio? Doscientos mil dólares por hacer el mandado. ¡Qué bueno! Y cien mil lo repartió entre algunos amigos, gastos menores. Y está todo documentado con las vías. O sea, de la transferencia que le quedó a la Comebol. Nada. Nada. O sea, sacaron todo. O sea, un millón quinientos mil dólares por el voto de Nicolás Leos. Lo que pasa es que él no se lo hizo girar a su cuenta, sino que se lo hizo girar a la cuenta de la confederación. Sí, con la transferencia. Oígame, ese es un caso. Pero así parece uno, así parece que hay todos. Ciento veintitrés. Ah, a Nicolás Leos enfrenta cargos, bien le digo exactamente, corrupción, favorecimiento, eh, favorito, no, blanqueo, asociación para delinquir. No. Pobre Leos. Pobre no. Pobre no, tiene 85 años, ese señor no lo van a extraditar, ese señor se va a morir ya muy pronto en su finca, está detenido en su finca, ahí cerquita, ese no paga, ese es como Vidal, no pagan cárcel. Iván, no, pero mire que hay otro dato que, después lo desmenuzamos porque es un poquito complejo. Pero, ya se supo que tanto Argentina como a Brasil les pagaban sin que los otros supieran lo demás, pagaban más, por ejemplo, yo no sabía, si usted llevaba a Messi, le pagamos tanto. Sí. Entonces, Argentina recibió un plus. Pero esa plata se la llevaba a Grendona. Parece. Y a Brasil también le pedían. Esa se la llevaba a Texeida. Oh, vamos a haber dicho, qué torcidos, ¿ah? Todos. Ya vemos. Qué mal de torcidos, ¿no? Y entonces tenemos embolatados los famosos partidos que hizo Messi, ¿se acuerdan que hizo Paraguay en Colombia? Eso sí, ¿no? Sí, eso sí. Eso está también. Pero por eso le habrían un causa. Señor, un mensaje, por favor. Seguimos en el Pulso del Fútbol por Caracol Radio. Tengo otra historia, más breve. En Suiza, el fiscal suizo dijo, palabra más palabra menos, hemos encontrado 104 movimientos bancarios, de los cuales hay 53 que nos producen dudas. Estamos abricando y dice, pero la gente del fútbol tiene que tener paciencia porque esto va a ser un poquito dispendioso, ¿no? Esto va a ser dispendioso. Bueno, ¿usted cree que ya Blatter se mandó a tomar las medidas para la pijama a rayas que le van a hacer en Estados Unidos? No. Todos de Chile. A ver. San Paoli entendió el mensaje y dijo, no más días libres, quedamos concentrados hasta el final de la copa, hasta que estemos actuando. Era apenas normal ese día libre después de cada partido, una sinvergüenzada. Pero cuentan que el comité ejecutivo de la asociación ya tiene a San Paoli en la mira, no va a dirigir durante las eliminatorias. ¿No? No, le va a costar. Tiene que salir campeón, pero le va a costar. Los jugadores le impusieron el esquema táctico, los jugadores le impusieron que querían ir a día libre. El tipo no ha tenido muñeca para manejar. Y dos, ¿se acuerda que hemos hablado de la indisciplina que también cobijó a Borgy? Sí, señor. A ese lo... ¿Hemos dicho Borgy y salió? Sí. ¿Por no hacer? Sí. Pues bueno, dijo hoy Borgy. Ah. Lo mejor de Chile son los carabineros, que no pueden ser manosegados y pasados por encima. De hecho, le metió también en su varillazo a su colega, San Paoli. No lo quiere para nada, ¿no? No. Bueno. ¿Usted recuerda a Felipe Caicedo, ese atacante que le hace falta a Ecuador? Sí. Ese muchacho que juega, creo que en el español de Barcelona, va para el Al-Hilal de una Arabia de esas. Hombre, Iván, ¿cómo le parece que llegue...? Ah, el mago Valdivia, que llaman aquí, lleva siete años con Palmeiras, pero con la llegada de Lucas Barrios, tienen que mover el número de extranjeros, y muchos creen que va a salir Valdivia. ¿Sabe que yo lo tenía de mejor jugador? A mí me gustaba mucho Valdivia. No. Y lo he visto en esta Copa América flojo, sin talento, no me ha gustado. Sí, en Brasil le fue siempre bien. Y es curioso, en el Campeonato del Mundo nunca fue titular, entraba ahí minuticos, y ahora revuelta titularísimo. Señor, quiero decirle que el tiempo se marchó, se fue. Pues, sí, volveremos, ¿el lunes hay día fiesta o no? No, no. En Colombia, ahora no. ¿Quieren más fiestas? No. ¿Hay otra? ¿En junio hay otra? Sí, no, ya no. ¿Hay otro fuente? No, en julio será. No, en junio hay otro. ¿Qué no? 28 de junio, San Pedro y San Pablo. No se lo corran. 29 de junio. ¿Es fiesta? Sí. ¿Qué día? Ah, lunes. Lunes. ¿Eh? ¿Pero San Pedro y San Pablo? Señor, la rodadita Neiva. Mientras llegan San Pedro y San Pablo, los invitamos para que nos acompañen el lunes aquí, en El Pulso del Fútbol y en Caracol Radio. Chevrolet, Find New Road, presentó en Caracol Radio, El Pulso del Fútbol.